El astillero gallego Rotman Polichips construirá ocho embarcaciones para el servicio de vigilancia aduanera por 16,6 millones de euros. Se trata de lanchas interceptoras utilizadas para hacer frente al contrabando y al narcotráfico en las costas españolas. El contrato tiene una duración de tres años. Las embarcaciones alcanzarán los 55 nudos, lo que supone una velocidad de más de 100 kilómetros por hora. Contarán con un sistema de navegación y radiocomunicaciones de última generación, con el objetivo de facilitar la comunicación con los medios aéreos y terrestres que se encuentren en la zona de operaciones. El servicio de vigilancia aduanera está adscrito al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Actualmente, la entidad está inmersa en un plan para renovar su flota de embarcaciones, que comenzó el año pasado con la recepción del buque Cóndor. El plan incluye también, aparte de estas ocho interceptoras, tres patrulleros de altura. Puede leer la noticia completa en nuestro periódico digital infodefensa.com ¡Gracias!